...existencia, pero sobre todo los conocimientos que ambos luchadores han adquirido serán básicos para que cualquiera de los dos se convierta en el retador oficial. Es el inicio de manera oficial de la segunda caída, batalla estelar de Requiem por una era. Ha sonado el silbatazo y continúa el dominio de Cibernético. No ha permitido respiro para Canek, lo tiene ahí en el pasillo, lo está sometiendo. Ya se metió en serio con la máscara y lo quiere asfixiar en estos momentos. Sin descalzo alguno Canek, Cibernético se va al frente y quiere terminar esto en dos caídas al hilo. Y qué mejor oportunidad para tener a Dr. Wagner Jr. de Cibernético que en una lucha por el campeonato y por qué no destronarlo por ese centro. Vaya que se hace odiar este cibernético. Hacía mucho tiempo que no veíamos a un luchador sacar de sus casillas al público. Recordamos allá en los años 50 a Wolf Rubinsky, quien con su risa cívica ponía de pie al público. Lo toma de la cabellera y lo azota hacia el otro lado. Canek está regresando y el apoyo del público al máximo. Golpe a la boca del estómago. Se cansó Canek Bernardo de toda la falta de respeto que había tenido el Cibernético para su persona. Y recuperando el aire el Príncipe Maya, toda la potencia la tiene que sacar en estos momentos. Toda la experiencia y sobre todo la jerarquía. Tiene que darse su lugar en este cuadrilátero para liquidar al Cibernético y empatar la lucha en esta segunda caída. El Cibernético no sabe en qué mundo se encuentra. Canek es el hombre que ha regresado. El Main Man está listo para seguir con el sufrimiento. Coloca Canek, se tarda mucho y regresa con esa patada. Una lucha tozuda la que estamos viendo en este momento de poderío. Y el Cibernético ha regresado con el dominio. Lo tiene nuevamente a Canek, impulso sobre el esquinero. Para allá va. Y la patada con giro de Canek que lo ha dejado tendido sobre la luna. Observamos desde luego la dificultad en su caminar de Canek. Las rodillas aún no se han recuperado del todo. Y eso podría ser también un factor decisivo para que él perdiera esta lucha. Lazo volado y ahora el codazo cayendo con todo al estómago del Cibernético, Bernardo. No, el clásico codazo de Canek con todo el poder. Más de 100 kilogramos sobre el pecho del Cibernético parece que va a ser todo. Se está quedando sin aire. Cibernético está fuera, se empata la lucha. La puerta está llegando a tres. Canek ha empatado la lucha. Con ese codazo le ha sacado el aire Cibernético. Y estamos una caída por bando. Canek también se acerca. Por esa oportunidad, el campeonato de peso completo de la UWA. Con todo le cayó a Canek. Efectivamente, cuando nosotros veíamos volar a Canek sobre la humanidad de este Cibernético, recordamos aquellos encuentros que tuvo contra las viviendas del Capitán Aventura. Pues ahí está. Cibernético no puede responder para terminar por esta segunda caída. Vamos a volver con más el toreo requien por una era Cibernético contra Canek. Volvemos a TBC Deportes. Estamos de regreso con esta que es la tercera caída. La lucha por el contendiente número uno para el campeonato de peso completo de la UWA. Otro de los rivales grandes que tuvo el Príncipe Maya en el toreo de Cuatro Caminos. Fue el enmascarado de oro, el solitario Roberto González. Con quien sostuvo cruentas batallas. E incluso muchos pensamos que se embocarían en un encuentro de máscara contra máscara. Lo cual nunca se pudo realizar. André el Gigante, Illa Amato, Abdullah de Butcher, Big Van Beide, Tatumi, Rimpu y Ginami. ¿Cuántos y cuántos nombres no pasaron frente al Príncipe Maya? Un luchador que ahora retomando un tercer aire ha regresado a la lucha libre para honrar la memoria de su creador, Valente Pérez Hernández. El Cibernético no quiere regresar, Valente Pérez Hernández. Considera que Canek no le está permitiendo regresar. Lo cual debería iniciar la tercera caída de una manera de caballeros al centro. Los dos luchadores. Pero Canek conoce perfectamente al Cibernético. Sabe todas las mañas que tiene este gran Rui. Y por eso quiere complicarle el camino en esta tercera caída. Pues ahí está el dios de la lucha libre. Praticando con el bucle. Por el otro lado Canek y le patea fuerte. La cuerda no lo dejó regresar en buenas condiciones. Y ahora sufriendo el castigo de la bota de Canek. Colocando la bota derecha en dos ocasiones sobre la anatomía del Cibernético. Y es que si de rudos hablamos, este Canek era el sinodal de Don Francisco Flores para todos los extranjeros y nacionales técnicos que se presentaban en el toreo de Cuatro Caminos. Cibernético ya está sangrando de la frente. Producto de la bota fuerte de Canek. Y Bernardo ya hacía tiempo que no veíamos así matratado al Cibernético. Sí, le está dando una cátedra a Canek de cómo impactar sobre la cabeza, sobre el pecho. Mucho castigo el que ha recibido Cibernético. Y sí, con la patada se le abrió la frente al Cibernético. Y se le está complicando en serio. Se le hace largo el camino para retar a Wagner. Muy poco le ha faltado el respeto al dios de la lucha libre. Y ahí está la manera de brotar la sangre de este Cibernético. Y el castigo fuerte de Canek queriendo terminar esta contienda. Y ahí está apretando fuerte y el rostro del Cibernético. Uno de los primeros contrincantes cuando Canek debutó en la lucha libre a nivel nacional fue su maestro Felipe Hamli. Él aprendió la técnica y parte del idioma japonés que le abrió las puertas en el lejano oriente. Y siguen los castigos y sigue el dominio de Canek, Bernardo. Cibernético está dominando por completo a su adversario en este mano a mano. No hay respiro para ninguna de las dos partes. Una distracción puede resultar de severas consecuencias. Caer derrotados esta noche sería una gran afrenta para cualquiera de los dos. El Cibernético está casi noqueado. Lo tiene casi a su disposición. El toque de espalda parecía definitivo, pero Cibernético alcanza la primera cuerda. No puede terminar la bota del Cibernético. Impide que llegue la cuenta a tres y siguen los golpes por parte de Canek. Y ahora prácticamente guillotinándolo con la cuerda inferior. El Cibernético tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano si quiere regresar y triunfar sobre Canek. Después de ver la condición en la que se encuentra y la sangre que le está brotando de la frente. Hasta este momento la contienda se ha inclinado a favor del Príncipe Maya. Canek animado por la porra, por los gritos, por ese apoyo que le brinda el público. Está haciendo lo que se le da la gana a este rudísimo Cibernético. Y prácticamente no hay quien lo apoye hoy. No hay Hell Brothers, no hay perros del mal. Cibernético está solo en contra de Canek y quiere seguir ahora con las extremidades inferiores. Lo tiene ahí, sobre el poste. Canek ahí castigándolo. La pierna izquierda, Bernardo, el tobillo prácticamente doblado del Cibernético. Se habla de dónde atacar el Príncipe Maya y es a las extremidades donde quiere mermar la condición física del Cibernético. Ya está desesperado, me parece. Octavio López no sabe cómo zafarse de los castigos del Príncipe Maya y ahora lo está presionando a manera de foul contra el poste. Falta todas luces y el bucle no dice nada. Aunque invita a romper el castigo a Canek. Y ahí está la forma de maltratar sobre el poste del Príncipe Maya. ¡Cuidado porque esto le podría costar al Príncipe Maya! ¡Ojo! ¡Qué bárbaro! ¡Las escaleras de metal! Aquí sí ya no hubo silla, hubo auténtico metal. ¡Pues Bernardo, tienes todo mucho más de cerca! No, lo está masacrando el Príncipe Maya. Esto ya se está saliendo de control. Cibernético ha despertado el instinto rudo y brutal de Canek. Ha despertado ese gran instinto y lo está cometiendo abajo del cuadernatro contra el poste con las escaleras. Mucha sangre la que ha perdido Cibernético. Trata de regresar a base de juventud el Cibernético. Pero Canek ha quedado en mal estado y ahora le lanza las mismas escalinatas. Y Cibernético busca que pague de la misma manera que Canek. Lo está regresando a las malas al encordado. Regresa Cibernético todavía en el cuadrilátero. Aprovechó un segundo que se durmió Canek y con eso arrebeteó con las mismas escaleras y otra patada al pecho que le están dando. Y Cibernético quiere que sangre con sangre se pague. Estos dos hombres...